¡Buenito Live! 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 el cafetero, que bárbaro, como baila, descomo el cafetero, el sonido temper de Yunker New York, porque en el bluqui venimos, aquí llegamos, todos los vienocotes aquí representamos, esta noche en Benagüemo, para salir a saciarlo, 100% contigo Superluqui, Luqui Madrazo, bailando la cumbia perrona, que suene tu cumbia perrona, aire en la cumbia perrona, sonido cis, la fiesta es testigo de gritar de mis amores, baila la cumbia perrona, ya se va la cumbia, ya se va, ya se va, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia. El sonido que traspasa fronteras, Superluqui.